Estamos en la posición clara y se audite desde el punto de vista financiero, operativo, total, por la autoridad competente, que es la Auditoría Superior del Congreso del Estado. Y, obviamente, pueden intervenir también los sistemas de control interno que tenemos nosotros, Contraloría y Sindicatura. Y eso es la opinión del presidente. Nosotros lo único que hicimos es, en determinado momento, que el fideicomiso no pudiera subsistir con los gastos que tiene de renta, o que el municipio le testaría dinero, o le devolvería parte del dinero que traspasaron de los 18 millones de pesos al fideicomiso. Pero eso no ha sucedido, más que en cantidades muy mínimas. ¿Entonces se va ahorita? Sí, efectivamente. Definitivamente, el presidente municipal da una orden precisa de que se audite totalmente el fideicomiso. No hay desfalco, no hay desfalco porque el cabildo anterior automáticamente autorizó que esos recursos se utilizaran en despensas, ¿qué más? Becas para la incapacitación. Entonces, no es desfalco. Ahora, ahí habrá que ver si realmente está autorizado el cabildo para autorizar ese tipo de... Porque el fideicomiso tiene muy claro el subjetivo social, que es para obras de infraestructura de pavimentación y acciones sociales. Entonces, ahí es donde caben acciones sociales, despensas y ventas. Gracias.